Y lo acabo esta mañana, fíjate que muy padre, los muchachos ya están acostumbrados más o menos a esto, por ahí reclamaban que porque el cubano, uno de los toros de, por decir un ejemplo, se fue a la ronda de calificación. Los toros, en base al rendimiento, porque son 22 vaqueros, cada uno va a montar un toro, los mejores 5, un toro extra, entonces ya tenemos el sorteo de los primeros 22, la ronda de calificación. La segunda vuelta, o la ronda final, la ronda de campeones, los vaqueros en base al lugar en que quedan, escogen el toro. Antes se sorteaba, hoy no, el primer lugar que fui yo, Argelio Martínez, llego y sorteo, digo yo sorteo, llego y escojo mi toro, que están 5 toros para este evento, son Sentinela, Iceberg, Rockstar, Yellow Jacket y Regalito. Entonces yo llego, a mí se me acomoda el regalito, escojo el regalito, y ahí sí el segundo, el tercero, el cuarto y el quinto lugar. En base al desempeño que tuviste en la primera ronda, esto está padre, dos ganaderías impresionantes ambas, cuesta y contra hierba, los toros más chiquitos, que está el regalito, que fíjate que está en la ronda, final, pero no es porque esté de 700 y algo de kilos, 700 kilos, está muy bueno. Entonces, aquí finalmente no es concurso ni de belleza, ni de ver qué empieza más, ni de que sea el toro más grande, ¿no? Se trata que eche vueltas, que cambie dirección, que vuele, ¿no? Básicamente es eso, y así quedó el sorteo. Padre, buen evento, esperando que la gente vaya y se divierta. Adiós.